Música Con éxito concluyó el simulacro por coronavirus realizado en el Hospital San Juan de Dios de Cauquenes. Durante la realización de este ejercicio se procedió a evaluar el trabajo de los equipos de salud ante un posible caso que pueda llegar al servicio de urgencia del hospital local, siendo esto parte de la aplicación de protocolos que se debe accionar en caso de una situación real. Los funcionarios del Hospital de Cauquenes hemos realizado un simulacro para eventual caso de coronavirus que se presente acá en nuestro hospital. Nosotros tenemos protocolos que hemos recibido desde el Ministerio de Salud y hemos practicado esos protocolos. Lo importante es que usted como comunidad debe saber que los funcionarios de salud del Hospital de Cauquenes nos hemos preparado y estamos preparados para abordar cualquier situación que corresponda. Nos organizamos ya desde un par de semanas atrás, todos en colaboración. La idea es respetar el flujo de atención según circular, activarlo de forma correcta y entregarle a la comunidad tranquilidad ya en que estamos con los protocolos y ejecutando los protocolos y, digamos, manteniendo todo lo que es la atención, garantizarles la atención oportuna a nuestros usuarios. Con esta actividad se quiere transmitir tranquilidad y seguridad a la comunidad de manera que sepan que el personal de salud se encuentra preparado desde hace bastante tiempo con el fin de enfrentar la atención de un caso sospechoso de COVID-19. En general funcionó todo de manera adecuada ya que hemos mantenido también reuniones internas con el personal en donde se tiene ya conocimiento de cuáles son los elementos de protección, cómo se usan, de qué manera se retiran, en qué lugar. Así que por lo menos sacamos junto a nuestro director cuentas positivas de este ejercicio. Estos pacientes una vez que lleguen al Hospital de Cauquenes se les aplica un protocolo, se llama al SAMO, se llama a la Ceremi y se califica según los criterios correspondientes y se traslada hacia el Hospital Regional de Talca. Entregarle tranquilidad a la comunidad de que estamos trabajando para entregar una atención oportuna a nuestros usuarios, así como también capacitando y continuando con reuniones en torno al personal de salud que está prestando atención. De todo para garantizar una, como digo, insisto, una atención adecuada a los casos probables, casos sospechosos que ingresan a nuestro establecimiento. Es necesario recordar la importancia del autocuidado, con un adecuado lavado de manos, limpiar y ventilar los espacios, el cubrirse con el antebrazo, la boca y nariz, salto cero o estornudar. Y si hay alguna situación o consulta en materia de salud, puede llamar al número 6367777 de Salud Responde durante las 24 horas del día. Salud Responde